Opus inició el 16 de julio de 1989 Esta fue la entrada de la Opus Disco se llamaba Aquí era la taquilla y acá de este lado teníamos el guardarropa En el guardarropa siempre una prenda al menos se olvidaba Aquí es la barra de lo que era la disco El baño estaba de los caballeros de aquel lado de atrás y el de las damas estaba de aquel lado Yo creo que el inicio de este proyecto fue más que nada el gusto por la música de mi familia que abrió este negocio Más que nada por la música de los ochentas y todo eso Y quisimos tener auge con este tipo de música por medio de este negocio Primero fue la Beta 2270, no fue propiedad de nosotros Duró como hasta el 72, 83 yo creo Y luego abrieron Valentinos, que esa no duró mucho tiempo Nosotros compramos esta propiedad, ya estaba abandonada en el 87 86, 87 compró mi papá aquí Y en el 88 fue cuando empezamos a trabajar para acondicionar el lugar y todo eso Los desniveles y los cambios de la estructura esa que no estaba, que fue un show ponerla Y como un año se llevó más o menos No sé si recuerden, era el área donde estaba la mesa de billar Y aquí esta era una cascada, una fuentecita de cascada de allá En el rincón, más que ya después se canceló esto y se hizo bodega Y aquí es el área donde era la pista, la zona BVP que últimamente se hizo en la época de la disco Y no funcionó, es como tal Ahí es la pista, para este lado está el baño de las mujeres Aquí es el área donde era la cabina de mando, de control de la música Pues ya no hay nada, ya quedan nomás los aparatos de las luces Con los que se conectaban ya todo, pues en su momento se vendió ¡Aquí eran 15 mil tres los tres! ¡Aquí eran 15 mil tres los tres! ¡Aquí eran 15 mil tres los tres! Con los temerarios Aquí hasta disco llegó a venir... Chantal Andere, cuando era novia de Adolfo Llego venir Alejandra Rosaldo Que estaban todos con la boca abierta Que sus subí a la mesa a bailar con una minifaldita ¡¡¡AA!!! ¿Quién más llegó a venir? Timbiriche Timbiriche, precisamente, con los temerarios Una vez que vinieron a hacer un concierto en Palenque Y ese día había una pelea de box Siempre fue el Garras, tenía, pues tuvo muchos pupilos que aquí aprendieron, Carlos Berumen aquí aprendió, el DJ Bonnie, él empezó aquí prendiendo luces, él empezó el ayudante del Garras prendiendo las luces. Mario Romo, que sin pena ni gloria pasó por aquí y DJs reconocidos que venían, hacían eventos y todo, pero por lo regular Ernesto Vázquez siempre fue el DJ que estuvo a cargo de este negocio. Hugo, el hermano del trapo, Alex Cervantes, aquí estuvo con nosotros también y pues DJs de los famosos que venían y tocaban una noche, era buen evento, buena música y se nos llenaba, pero no eran así de planta, eran esporádicos. Gracias por ver el video. Muy bien, queremos darles gracias a nuestros patrocinadores, que son Coelho y Leo, Corona, la cerveza y la canina. Sí, más o menos esa época fue cuando... Cuando tuvo su auge máximo, se pudiera decir, ya el 98, este 99, como que se cayó esto, como para el 2000, 2001, agarró como que su segundo aire. Y pues sí, o sea, esto te deja muchas satisfacciones que ves a la gente y oye, ¿qué onda con la Opus y cuándo abres y todo eso? O sea, pues todo eso son satisfacciones que uno tiene, que a lo mejor no cualquier persona tiene. Casualmente, fuimos a comprar cosas para la disco antes de abrirla al Paso, Texas. Y ahí en el clasificado, el periódico, vimos una disco que había quebrado y tenían todo en venta. De ahí salió la mesa de billar, de ahí salió todo el sonido, que era sonido en esos tiempos de última tecnología. De ahí salieron unas lamparitas de Kurs Light, unas de unos caballitos bien bonitas. Muchos nos vendieron, en eso venía el de los tapetitos esos para los vasos, que aquí ni se conocían, como 10 mil piezas, este, ceniceros de Kurs y todo eso. Por eso, yo creo que eso le dio un toque especial a la disco. Los palomos. Los palomos, sí, ellos eran los que estaban siempre ahí en la puerta. Este, pues estaban en la puerta, pero, pues nomás, la seguridad antes no era tan como ahora, que te revisan tan minuciosamente, nomás, pásele, pásele. Y estaban más que nada para, para el momento de un, de una bronca o algo, que casi siempre cuando había una bronca, lo sacaban para afuera y siempre en la puerta, eran los pleitos. Y un saludo para todas las chicas guapas, que están aquí en esta noche. Un saludo al Pino. Don Chencho, él ya falleció, Don Chenchito, lo conocíamos desde, desde un restaurante que estaba en una finca que es de Pepe Aguirre, ahí entrando en el Bronco. Un restaurante que se llamaba La Fuente en aquellos años. Desde ahí lo conoció mi papá. Y ya después él estuvo en un restaurante que se llamaba El Boots, acá por la ferretería Pinga, enseguida. Y yo de ahí se vino a trabajar con nosotros a una disco que se llamó El Manhattan, no sé si se acuerden. Nosotros empezamos este negocio allá en El Manhattan. En tiempo de evento, siempre habíamos 10, 15 gentes ahí. Y bueno, cuando a mí me tocó estar al frente, ya cuando estaba mi tío Martín, que fue el que inició esto, ya con un proyecto que tenían mi papá y él, pues ahí en la barra siempre, siempre, ¿cómo se llama? Siempre había, cuando había gente lleno, 15 gente estaba dentro de la barra. Unos despachando cerveza, otros haciendo una bebida, otros haciendo otra, otro cobrando, otro lavando vasos y total que era un San Quintín. Había un sistema de que se les daba la caja a los meseros, sabes que ahí te daban 500 pesos de caja. A ellos les hacían el pedido que yo quiero un tequila y que yo una cerveza. Entonces ellos llegaban y la pagaban para tener el control nosotros de las bebidas. Ellos llegaban y pagaban las bebidas y a ellos cuando las servían, las cobraban. Entonces por eso teníamos que tener bien todo, que estuviera bien listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.